Música 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 ¿Está bien? Sí, estoy bien. Hay que hacer ahí un corte de algo. Hay que apagar el carro. Para que lo apague antes de que se voltee eso con el aceite. No, nada, nada. Está bien, hermano. Está ahí, ya se acabó. No, no, no. No, no. No, no. Todo el mundo no está percibido. Bueno, es que eso fue un...